Atendiendo las directrices del presidente conductor de victorias, Nicolás Maduro, el ministro ingeniero Hipólito Abreu y también presidente del Instituto de Ferrocarriles del Estado, IFE, la mañana de este martes, desde la sede de la estación Charaya Benorte, Generalísimo Francisco de Miranda, presidió la entrega de condecoraciones de honor al mérito y reconocimientos a la Fuerza Laboral Ferroviaria por su compromiso con la patria y espíritu revolucionario. Con la misma clase trabajadora, con los mismos supuestos vagos, nos montamos en un trabajo desde Puerto Cabello hasta Barquisimeto. Y en un tiempo de cuatro meses, esos compañeros, el gran equipo del sombrero, rehabilitaron 240 kilómetros de vía férrea en este año. La clase trabajadora venezolana es una clase trabajadora honesta, responsable, luchadora. Es una clase trabajadora cuando está motivada, cuando de verdad se le da el compromiso y lo agarra en el compromiso como tal. No hay una clase trabajadora mejor que la venezolana. Ahora estamos en una meta que la queremos terminar este mismo año, que es concluir, aunque sea el primer tramo desde San Diego hasta Huacara y lo queremos hacer este mismo año. Nosotros el 31 de diciembre de este año vamos a hacerle una llamada al presidente de la república y le vamos a decir, la clase trabajadora del Instituto de Ferrocarril del Estado le cumplió nuevamente al país. Para estar lista para su puesta en marcha a las operaciones en el primer subtramo de la serie de San Moradoz el día que usted lo disponga. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que enseñar, siempre hay algo que lograr y nosotros tenemos hoy la meta de lograr que el Instituto de Ferrocarril del Estado, gracias al concurso de todos ustedes, sea cada día el uno de los mejores institutos de ferrocarril del mundo. Lo vamos a lograr con el trabajo de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Como ejemplo de dignificación a quienes día a día procuran la óptima movilidad del pueblo y avanzar rumbo a la gran misión transporte.